En este vídeo vamos a ver cinco errores muy frecuentes al pedalear y conducir bicis eléctricas que reducen su rendimiento, acortan la vida útil de los componentes y hacen más difícil e inseguro su control de conducción. A estas alturas casi nadie pone en duda las ventajas que ofrecen para muchos ciclistas las bicicletas de asistencia eléctrica y su presencia sigue creciendo en todos los ámbitos del ciclismo. Pero es en el ciclismo de montaña donde más satisfacciones dan a ciclistas de todos los niveles porque se aprovechan de sus ventajas desde los ciclistas puramente recreativos hasta los más exigentes y endureros que por fin tienen una bici que sube como una xc y baja como una enduro. No obstante las bicis de asistencia eléctrica tienen peculiaridades que hay que tener en cuenta a la hora de montar y pedalear con ellas si queremos aprovechar todo el potencial que nos ofrecen en términos de rendimiento seguridad y diversión. Vamos a repasar estos errores y a daros algunos consejos muy importantes. Algunos de estos consejos son aplicables a todo tipo de bicis eléctricas y el resto son específicos para la conducción de bicis eléctricas de MTB. El error más común entre los usuarios de bicis eléctricas es olvidarse de los cambios abusando de la potencia extra que nos da el motor con desarrollos duros e inadecuados que nunca llevaríamos en una bici convencional. Los cambios están para usarlos y con la misma lógica que en una bici sin asistencia. Dejaremos los desarrollos largos para los terrenos favorables y utilizaremos los piñones más grandes para afrontar desniveles sea cual sea el modo de asistencia que llevemos. La potencia del motor puede darnos una percepción de facilidad o comodidad en la pedalada que es real en nuestras piernas pero que va forzando considerablemente el motor y los componentes de la transmisión y que reduce la autonomía de la batería que es uno de los factores más valorados y deseados en este tipo de bicicletas. La cadencia de pedaleo inadecuada es el segundo error de nuestra lista y también está directamente relacionado con el uso de los cambios ya que son los que nos permiten mantener la cadencia en rangos óptimos y la cadencia es muy importante por las dos razones que vamos a explicar. La primera razón está relacionada con la propia naturaleza eléctrica de estas bicis y su búsqueda de acercar las sensaciones lo más posible a las de las convencionales. La nueva generación de motores y sobre todo el software desarrollado por cada marca para controlarlos ha conseguido acercar extraordinariamente el comportamiento de las bicis eléctricas al pedaleo natural de las bicis tradicionales pero para conseguirlo es necesario mantener la cadencia de pedaleo en los rangos que nos recomiendan los propios fabricantes que son los mismos que los recomendados para las bicis no eléctricas y esto no es casualidad obviamente responde a la búsqueda de ese pedaleo natural que se produce en el rango de entre 70 y 90 pedaladas por minuto aproximadamente según el tipo de terreno y desnivel. Si queréis saber más sobre la cadencia de pedaleo correcta tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a ese tema que hemos enlazado abajo en la descripción. Y más centrados en la práctica del MTB la segunda razón para la importancia de llevar una cadencia correcta es el control técnico en la conducción. Cuando el terreno se empina o se vuelve muy técnico una cadencia baja y un desarrollo duro hará que las ruedas vayan tropezando y atrancándose en cada piedra o raíz del camino y puede hacernos incluso parar y si llegamos a parar la bici eléctrica en esta situación es bastante complicado arrancar porque para que el motor empiece a asistir tenemos que empezar a pedalear lo que no siempre es fácil con el peso de estas bicis y los obstáculos. En cambio una cadencia alta y ágil facilitará que las suspensiones y las ruedas dibujen el terreno superando mejor los obstáculos y haciendo mucho más difícil que nos quedemos atrancados. En terreno con poca adherencia también es necesario llevar una cadencia alta y un desarrollo suave. Si llevamos un desarrollo duro y aplicamos mucha fuerza en la rueda trasera perderemos adherencia y patinará, sobre todo con una bici eléctrica y la potencia que pueda aplicar en la rueda. Con un desarrollo suave la rueda trasera tendrá mayor agarre y salvaremos mejor la situación. Otro de los errores frecuentes es abusar de la asistencia sin preocuparse de ir eligiendo el modo de potencia óptimo en cada situación y también por dos razones de naturaleza similar a las que hemos visto en el caso de la cadencia. La primera razón por alargar la autonomía de la batería pues en los terrenos favorables es muy probable que vayamos cómodos con los modos de asistencia más bajos o intermedios. Aunque esto es una decisión personal que dependerá de las prioridades de cada uno obviamente. La segunda razón también está relacionada con el control de la conducción. Una potencia excesiva puede hacernos perder tracción en terrenos con poca adherencia, como hemos explicado al hablar de la cadencia. Y por otro lado, en los modos más potentes, que suelen llamarse turbo o con denominaciones parecidas, las reacciones de la bici son más bruscas y hay que tener mucho cuidado en terrenos virados por el tirón del motor al comenzar a pedalear en salidas de curvas cerradas con riesgo notable de hacer un recto y salir del camino. Tened especial cuidado cuando coronáis subidas fuertes en ese modo y quitarlo antes de empezar a bajar porque os podéis llevar un disgusto en alguna de las curvas. Y mucho cuidado especialmente con los modos super turbo como el race de esta Orbea guay, pensados para situaciones de desnivel extremo o paradas en cuestas técnicas como las que describíamos al hablar de los cambios y la cadencia. Porque es magnífico para afrontar estas dificultades, pero la potencia instantánea brutal que puede aplicar nos puede dar un susto en llano o en bajada. La falta de anticipación de la frenada es el cuarto error de nuestro ranking. El mayor peso, la velocidad y la inercia que se alcanzan con estas bicis hacen imprescindible anticipar mucho antes la frenada que en una bicicleta sin motor y si no lo hacemos es cuestión de tiempo que nos llevemos algún susto. Y si se trata de una MTB eléctrica y le dais un uso exigente, aseguraos de que los frenos son suficientemente eficaces para detener la bici con ese uso. Si no lo son, la mejor inversión que podéis hacer son unos frenos adecuados que os garanticen una frenada eficaz. Y terminamos la lista de errores con el incorrecto ajuste de las suspensiones que muchos hacen con los parámetros habituales de las bicis sin motor. Los modelos de las marcas de mayor calidad suelen equiparse con suspensiones específicas para e-bikes y cuentan con guías y consejos de ajuste que debéis seguir. Si el fabricante no tiene recomendaciones específicas para e-bikes y las suspensiones que ofrece son para bicis convencionales, aconsejamos aumentar la presión sobre las indicadas para bicis sin motor entre 10 y 15 P6 o entre 0,6 y 1 bar si utilizáis esta medida. Y también reducir ligeramente la velocidad del rebote para compensar las mayores inercias. Esperamos que estos consejos os ayuden a disfrutar aún más de vuestras bicis. Si os ha gustado el vídeo os agradecemos el me gusta y nos despedimos con humor como ya es habitual. Dice, oye, ¿tú sabes dónde estudian los niños belgas? Dice, no, en coles de Bruselas. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.